Tenemos unos privilegiados Gracias Gracias por la confianza Nelson, Marcelo, gracias por el cariño de estar acá Bueno Volumen 8 ya Y siempre vigente Y a veces uno siente que lo que no sale en la tele no existe Como un poco ese chiste Que decía que lo que no se anuncia no vende Firma Gabriel García Marketing Y ustedes como que han reivindicado un poco a los músicos Que están tocando en distintas ciudades Que están tocando en lugares quizás para gente universitaria Y representan a lo que antiguamente era el cassette de mano en mano El boca a boca Y esta tremenda vigencia que tiene en el corazón de mucha gente Que la quieran compartir con nosotros De verdad es un honor Muchas gracias Yo sé que vamos a partir tocando Porque los voy a estrujar esta noche Un tema del volumen 8 Del último disco Yo lo quiero mostrar acá Este álbum, ¿no? A ver, aquí lo voy a aguantar Aquí está volumen 8 ¿Qué tema va a tocar? Abre Hay un gesto artístico ¿Por qué nunca le ponen nombre a los discos solo un número? Es por una cosa de que la gente que nos sigue Tenga una especie de conciencia colectiva De en qué número nos abandona Hay alcaldes que llegaron hasta el número 2 Hay senadores que llegaron hasta el número 4 Y los que han llegado al número 8 Saben que van a ser eternamente jóvenes Oye, ¿qué nos va a tocar de este álbum? Te vengo a decir que es una declaración de principio de esta época ¿Sí? Te vengo a decir Chuen Quinello aquí en vivo en la Telo y yo Vengo, te vengo a decir Que estoy aquí esperando por ti Que aún no creo que tú estés allí Sin tener otro día Vengo y te vengo a cantar Porque aún así te construyo un lugar Aún no me ha dado por estar sentado soñando el pasado Digo y te vuelvo a explicar Que ya no hay muros que puedan tapar Los largos rayos, el sol de la tibia mañana temprana Y te repito hasta el fin Que si no existes yo me vuelvo gris Se apagan todas las luces del árbol de nuestra esperanza Y necesito gritar No me conforme esta forma de estar Tranquilo mientras otros se reparten el mundo a pedazos Yo necesito creer Que aún hay algo mejor para los dos Un tiempo para sentarse y hablar para hacer poesía Yo no me he ido de aquí Sigo cantando y lo hago hasta el fin Ningún gobierno podría quitarme las ganas de hacerlo Yo necesito eso sí De la pasión que se debe tener Para mover las montañas más altas que pone la historia De la pasión que se debe tener Y necesito cantar Porque es mi forma de hacerte existir Porque es mi modo de amarte Parado en medio del camino Y si tú quieres venir Seremos más los que puedan cambiar Por amplios bosques, todos los desiertos, las tierras van viadas Yo no me he ido de aquí Sigo cantando y lo hago hasta el fin Ningún gobierno podría quitarme las ganas de hacerlo Y yo necesito eso sí De la pasión que se debe tener Para mover las montañas más altas que pone la historia De la pasión que se debe tener La verdad es que uno cuando siente que el auditorio que tenemos Que no les voy a mentir No es el auditorio quizás de Kike Morandé En su porte, en su número, en su cantidad Pero en su calidad sí le hacemos collera a cualquier programa Y hoy día tenemos aquí un público muy joven Muy joven Y tenemos un público En las casas Que también es muy joven Pero que también es un público que le gusta La cultura popular, el recuerdo de los 80 Y tenemos un público excepcional fuera del país Porque en la señal internacional sí que estamos parejitos en el rating Ahí sí que estamos bien Y la gente nos ve mucho Y yo les quiero contar a ustedes que están acá en el estudio Que son unos mozalvetes como ya dijo Ricardo Soto Que en los 80 quizás ustedes tuvieron 3 o 4 himnos Que la gente cantó, vivió Los sintió a piel Y La verdad es que Nos fuimos quedando en silencio O el viaje Son temas que están en la memoria colectiva Y algunos quizás Van a recordar en la casa y se van a emocionar Y ustedes a lo mejor los van a conocer Por primera vez estos temas Y regálenos este par de canciones que marcaron historia en Chile Sí, yo antes quisiera Contarte una cosa que nos ha pasado Sobre todo en este último tiempo Cuando hemos vuelto a cantar estas canciones Y lo hacemos frente a un público Como tú dices, así de joven Nosotros sentimos que Lo que está pasando hoy día con los estudiantes Con mucho más libertad de lo que tuvimos nosotros Cuando lo hicimos en nuestro momento Es una parte de la responsabilidad social De hacerle que este país No tan solo sea libre Sino que sea más digno para todos Entonces esta canción que tú nombraste Que se llama Nos fuimos quedando en silencio Se la dedicamos a los estudiantes de Chile Voy a aprovechar Voy a aprovechar el espacio Creo que 27 años de trayectoria artística Recorriendo el país Que se yo Primero saludar a toda la gente Que nos acompaña habitualmente Y hoy día Cuando se está empezando a conocer la identidad Y los asesinos de Víctor Jara Quisiera yo dedicar Este par de canciones Y todo el trabajo que hemos hecho Con todo nuestro corazón a Víctor Nos fuimos quedando en silencio Nos fuimos perdiendo en el tumulto Nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijera Nos fuimos perdiendo en el tumulto Se nos fue pegando la avaricia Y con ella también la injusticia Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas Y se fue apagando nuestro canto Nos fuimos perdiendo en el tumulto Nos soltamos de las manos Dejamos de ser hermanos Levantamos nuestros cercos Con ladrillos y cemento Se nos fue olvidando de mirar atrás Se nos fue olvidando de escuchar la paz Cambiamos monedas por la libertad Y en cajas de vidrio escondimos la igualdad La televisión nos fue diciendo Haga esto, lo otro o aquello La radio nos fue mintiendo Mientras se escondían muertos Nos fuimos quedando en silencio El paisaje se llenó de dueños Crecieron los cercos y el desierto Mientras en las poblaciones Los obreros comen viento Nos fuimos quedando con lo nuestro Nos callamos en la hora De decir nuestras verdades Porque era conveniente Salvar nuestra propiedad Nos olvidamos un día de amar Todo funcionaba en torno de metal Se nos fue olvidando la experiencia Se nos fue olvidando la experiencia Se nos fue pudiendo la conciencia Nos fuimos quedando en silencio Nos fuimos perdiendo en el tiempo Y nos fuimos quedando en silencio Y nos fuimos quedando en silencio Y nos fuimos quedando en silencio Señor este me permiso Para decirles Que no creo lo que dicen las noticias Lo que cuentan en los diarios Lo que entiendo Por cantante Lo que vivo a cada instante Lo que dejo en el pasado Las historias que he contado O algún odio arrepentido Para que ustedes no esperen Que mi canto Tenga risa Para que mi vida entera Les quede al descubierto Para que sepan Que miento como lo hacen los poetas Que por amarse a sí mismo Su vida es un gran concierto Déjenme decirles esto Que me aprieta la camisa Cuando me escondo por dentro Y si alguno quiere risa Tiene que volver La vista y mirando las vitrinas Que adornan las poblaciones O mirar hacia la calle Donde juegan esos niños A pedir monedas de hambre Aspirando pegamento Pa' calmar tanto tormento Que les da la economía Cierto que da risa Pero yo creo que saben Donde duermen Esos niños congelados Tendidos en el frío Tendidos al pavimento Colgando de las cornizas Comiéndose a la justicia Para darle tiempo al diario Que se ocupe del deporte Para distraer la mente Para desviar la vista De este viaje Por nuestra historia Por los conceptos Por el paisaje Muchas gracias Por nuestra historia Muchas gracias Gracias Por nuestra historia Gracias por estar acá Gracias maestro Gracias Yo no sé Estamos absolutamente en vivo El director me ha retado Varias ocasiones Pero hay una canción Saben que después Vienen los búnkers A cerrar este programa ¿Le gustan los búnkers? Usted ya me lo confesó Somos sudeños Claro, sudeños Somos todos del sur Oiga De chillancito De chillancito Concepción Mira Ah, la micro chillancito Oye, pero miren Fuera de programa Como dice Leluthier Absolutamente fuera de programa Los búnkers tienen una canción Que llueve sobre la ciudad Llueve sobre la ciudad No voy a cantar más Porque he tenido problemas últimamente Pero Ustedes tienen una canción Maravillosa Que llueve sobre Valdivia Yo no sé si Solo con la guitarra Lluvia del sur Un poquito Mi mamá Y no me lo perdonaría Si esto no ocurriera En este programa Solo un poquito Solo un poquito Gracias Pero un poquito Pero un poquito Y no me lo perdonaría ¿Sí? Adiós por mi Y no me lo perdonaría Llueve 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 y el calle calle Habla y habla en silencio Llevándose a los muertos Hacia el mar Hacia el mar A navegar Y no me lo perdonaría Todo un poquito Todo un poquito Tu electricidad Y no me lo perdonaría Solo se ha consumido sin poderlo fumar. Por nuestra historia, por la belleza de estas canciones, porque los bunkers la cantaron entera. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial con este pedazo de historia de Chile. ¡Orgulloso! ¡La tele yo! ¡Volvete!